W-2-A-9-B-S-F-M, one on five point seven, W-O-L-I-A-N, nine ten, Spartanburg, South Carolina, La Raza, ciento cinco punto siete, la guarida de los hijos de la mañana. Hora de calentar motores, hora de echar rienda suelta a lo que pide el cuerpo. Hora de mover las caderas y prender chispa de la pista de baile. ¿Estás listo para comenzar la fiesta? Porque esto es De Parranda con la Raza.